Colesciales a la vista, ya ven todo y relajados, si preguntan yo contesto, ustedes son mis empleados. Si hay un hermano, si asusten, estamos apalabrados. A caer en el DED, los agentes preguntan, a que se dedican compas, trabajamos de empresarios. Y a la cinta de mañosos, bájense pa' revisarlo. Enseñaron un papel, y una bocita manchada, les preguntaron que es esto, contestaron en la bala. Y a todo eso descubrieron, que la toque iba a cargar. Y que suena compas de cosita. Y aquí en California, bueno, cuéntanos a la bala. ¡Esto es lo que no te puedo decir! Con mi feliz de muchacha, siempre me gusta pasarte mal. ¡Vale! Y en los Estados Unidos, soy el mismito cabrón. Así soy de corazón, me hice en el parranquero. Y de mi vida, las mochacas, y comprarme de cada los nuevos. Mi negocio da por todo. Entonces, ¿cuál es el pedo? Y suena la banda en Bottom Line. Con mi ustedes, si quiere, para ti. Y los pueblos Santa Rosa. Operadora de tierra, que es cosa. Gracias, textuaría. Gracias.